Hierve un plátano con canela y toma este té esta misma noche. Beneficio del plátano y la canela. Es más potente que alguna pastilla. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. Todos conocemos los plátanos o bananas y se consumen en el mundo entero. Pero muy pocas personas saben cuáles son los verdaderos beneficios para la salud del té de plátano o banana con canela. Hoy le tenemos como siempre un interesante video. Siempre buscando y haciendo las mejores investigaciones para traerle los mejores remedios naturales para mejorar la salud. Los plátanos contienen tritófano, un aminoácido esencial que incrementa la segregación de serotonina. Serotonina, que a su vez es una sustancia necesaria para dormir bien. También son ricos en potasio, también con vitaminas y minerales. Por otro lado tenemos que la canela es un poderoso antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. También contiene proteínas, hierro, calcio, zinc, potasio, selenio, vitamina C y vitamina B. También fenómenos. Ahora vamos a decirle cuáles son los beneficios de esta bebida. El té de plátano con canela puede ayudar a curar el insomnio. Ayuda a relajar los músculos y ayudando a dormir tranquilo. Es muy importante tener una noche de descanso y dormir lo suficiente. La pérdida de sueño nos conlleva a desarrollar varias enfermedades. Tampoco se conoce que esta bebida sea adictiva. Por eso algunas personas dicen que es mejor que algunas pastillas, que alguna medicina. Y es porque tampoco tiene efecto secundario. Esta bebida se debe tomar una hora antes de ir a dormir. Recuerde compartir este video o a alguien que usted conozca, que necesite y sufre de insomnio. Y si no está suscrito al canal, suscríbase. Entonces, dígame por cuál de las redes sociales usted va a compartir este video. Me lo va a decir en la caja de comentarios. Este té también, a su vez, tiene otro beneficio. El té de plátano con canela ayuda a controlar los nervios. El potasio y las proteínas de este té ayudan a regular los niveles de cortisol, conocido como la hormona del estrés. Por otro lado, esta bebida favorece la digestión. También ayuda a la circulación sanguínea. Dos factores importantes para inducir al descanso por las noches. Otro beneficio que muchas personas aprovechan es para bajar de peso. Es bien importante por los antioxidantes. Ambos ingredientes son buenos para bajar de peso naturalmente. Siempre y cuando haga una dieta balanceada, una dieta saludable. Recuerde, nada es mágico, nada hace magia que usted pierda su grasa. Así debe ayudarlo, acompañarlo con una dieta de comidas saludables y por lo menos caminar media hora en la mañana. Ahora sí, le vamos a decir el uso y cómo preparar. Usted simplemente lo que va a hacer es, va a coger una banana, le va a cortar con un cuchillo las dos puntitas y la pone así. Entre más madura está, mucho mejor. Como está mirando ahí, eso era de un racimo. Yo tengo cultivo, lo vineo aquí en casa. O banana o plátano, como usted lo llame. Yo lo conozco por esos tres nombres. Es importante si usted lo encuentra local y lo hace. Con un solo plátano, lo lava bien, pone bien un litro de agua. Después que esté en ebullición, le pone una ramita de canela y listo. Lo deja hervir por 10 minutos y va a tener dos tazas de té. Recuerde, tomarlo una hora antes de ir a descansar o de ir a dormir. Si a usted le pareció interesante este video. Si no está suscrito al canal, suscríbase y no olvide compartirlo. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Aquí le dejo tres videos de lo más nuevo y relevante del canal. Y el logo del canal. Para si no está suscrito, se suscriba. Muchas bendiciones. Adiós, mis amigos.